En los próximos días comenzamos a través de la oficina senatorial a distribuir más de 10 millones de pesos que tenemos en medicinas, casa por casa, en cada uno de los municipios, de los distritos y de las comunidades de la provincia de España. Porque tengo un amigo que me dice que con el respaldo de Dios y del pueblo dominicano, él va a continuar haciendo lo que está bien, que va a corregir lo que está mal y que va a ser lo que nunca se hizo para la provincia de España y para todo el pueblo dominicano.